Pedro Ceballo De la Concepción Guerrero Se llamaba Pedro Ceballo De la Concepción Guerrero Era un hombre de respeto Amigo de los guillones El que busca bronca con él Los mandaba al panteón El que busca bronca con él Los mandaba al panteón Cuando Pedro vivía Muchas gentes no lo querían Lo involucraba en muchos robos Y que muchas gentes mataban Hechos que no se comprobaban Son calumnias de la gente El día que lo mataron Lo agarraron desarmado Él venía arreando sus bestias Ya de regreso al pueblo Él venía arreando sus bestias Ya de regreso al pueblo Llegando en la emboscada Ya lo estaba esperando Y los primeros balazos Le dieron en la espalda Quiso sacar su pistola Solo traía su machete Sus animales se fueron Hasta la casa llegaron Pero él nos parecía Su hermano fue a buscarlo Lo encontró Pero ya sin vida Su rostro bien balaseado Su pobre madre lloraba De haber a ver a su hijo ya muerto Su esposa y sus hijos Lloraban sin cesar De haber a su padre querido Al campo del olvido El año de 2004 19 de enero Víspera de San Fabián Mataron a Pedro Ceballo Por no saberse tantear Frente al corral de Benignos Ahí le queda un amigo Que también muere en la raya Su nombre es Silvino Medel Ale a la cocha con rabia Su nombre es Silvino Medel Ale a la cocha con rabia Con esto ya me despido Bajando en la palapa Mataron a Pedro Ceballo En salida de Mazapa Mataron a Pedro Ceballo En salida de Mazapa